Contemo Contemo Con el tiempo en el partido Y andando por el país Con el tiempo en el partido Y andando por el país Con su manera y estilo El PLD sigue ahí Con su manera y estilo El PLD sigue ahí Contemo 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 Cuanta gente joven Cuanta gente bonita Cuanto espíritu Hay en esta actividad Se siente o no se siente Claro que se siente Con alegría Con espíritu jovial Con esa fuerza Que empuja a los jóvenes a seguir Damos inicio formal A esta actividad Mis ojos son para quererte Son para adorarte Una eternidad Un pedacito de mi vida Te quiero tanto Ay mi amor Un pedacito de mi vida Te quiero tanto Mi corazón Qué lindo es vivir La vida así Tenerte cerca de mí Y amarte con ferecí Mis ojos son para quererte Son para adorarte Son para adorarte Una eternidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte Una eternidad Vamos Pero que malo soy Pero que malo soy Que malo soy Te quiero tanto Ay mi amor Te quiero mucho Mi corazón Qué lindo es vivir La vida así Tenerte cerca de mí Y amarte con ferecí Mis ojos son para quererte Son para adorarte Una eternidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte Una eternidad Señora Señora Con ustedes Don Tevito Que monta Proximo presidente Guépale Échale Don Tevito Que monta Proximo presidente Te quiero tanto Ay mi amor Te quiero mucho Mi corazón Te quiero tanto Ay mi amor Te quiero mucho Mi corazón Guépale Sergio Hernández Que se sienta Guépale Guépale Juventud santiaguera Este es el momento Que como jóvenes Debemos de actuar Con democracia La república dominicana Necesita un cambio Y ese cambio Debe de comenzar En cada uno de nosotros Por lo tanto Compañeros Hay que aprovechar El tiempo Con Tevito Tenemos el camino Seguro Hacia ese cambio Que tanto necesitamos Tevito presidente Vamos a darle Un gran aplauso A nuestro próximo Candidato presidencial Te listo Mi corazón He dicho antes Y lo repito Una vez más Esta noche Marcará un hito En la historia Política De la ciudad De Santiago La república Dominicana Demanda un cambio Generacional Una nación Que renuncia A los jóvenes Es una nación Es una nación Que se sentencia A sucumbir Ante la vida política Ante lo económico Ante lo educativo Entre otros Sin justicia social No puede haber libertad Y progreso Juventud de Santiago Alcemos nuestros rostros Para plantearnos Objetivos Preparar un futuro Digno Para lograr Preparar un presente Digno Para lograr Un futuro Admirable En preservar No rendirnos Ante las investidas De la falta De educación Y trabajo Basta de discursos Y promesas Superfluas Si Somos el futuro Pero el futuro Es ahora Las decisiones De ahora Son las que Repercutirán A largo plazo Le pedimos A nuestro futuro Presidente Una participación Activa De la juventud En los asuntos De gobierno Para erradicar Los males De la sociedad Todos estamos Conscientes Que tal cosa Solo es posible Si elevamos Los niveles De educación Ya que posee Efectos positivos En la reducción De la pobreza El aumento De la productividad Las condiciones De salud Y el mejoramiento Del empleo Nuestros padres Nos instan Cada día A estudiar El mundo Nos dice Prepárate Para que seas Alguien En el futuro Pero cuando nos Graduamos Y pretendemos Encausarnos En el mundo Laboral Nos cierran El paso A causa De la inexperiencia ¿Cómo tendremos ¿Cómo tendremos experiencia Si no nos dan La oportunidad? Debemos trabajar Con realidades Y no con ilusiones Queremos una patria Socialmente justa Económicamente libre Y políticamente soberana Todo un reto Temo Pero junto a Temo Avanzaremos Hasta cumplir Nuestros objetivos Y llegar a la meta El Palacio Nacional Juventud Santiagoera Es hora Y Temo Es la alternativa Muchas gracias Estoy aquí En esta noche Perdón Porque a mis 19 años De edad Y cursando El quinto semestre De la carrera De derecho Estoy convencida De que mi primer voto Será Por el ingeniero Juan Termito Tles Montaz Y estamos de acuerdo A tal punto Que esto representa Ser La razón Principal Por la cual Entregarle Mi primer voto A Temo Estoy aquí De pies Diciéndole A toda la juventud Votemos Por lo mejor Del PLD Votemos Por lo mejor De la actualidad De la República Dominicana Votemos Por aquel Que a pesar De su madurez Capacidad Y experiencia Aún podemos Decirle Joven Gracias Tengo la línea Tengo la línea Tengo la línea Tengo la línea Un hombre Un hombre Transparente Un hombre Íntegro Un hombre De familia Un hombre De confianza Padre Hijo Esposo Y es Un excelente Escritor Y ha sido Director De la estrategia Y campaña Del PLD En Temo Podemos Encontrar La alternabilidad Que tanto queremos Nosotros los dominicanos Porque nosotros No podemos Seguir con el continuismo Debemos darle La oportunidad A caras jóvenes Como ustedes Jóvenes Queridos Que están acá Y Temo Representa La juventud Y la mujer Dominicana Hablar de Juan Temístocles Montaz Domínguez Y su hoja de vida Implica enumerar Los múltiples Y variadas facetas Funciones Roles Y perfiles Que le ha correspondido Desempeñar Durante toda Su fructífera Existencia Tendríamos que Mencionar a Temo Como la mayoría Prefiere llamarle La confianza Y el cariño Como el estudioso Investigador Académico Decano Y profesor El charlista Conferencista Orador Dicertador Y hasta locutor Pero también Tendríamos que Mencionar al Profesional Químico Ingeniero Asesor Empresarial Sociólogo Antropólogo Social Economista Y excelente Escritor No podría Por supuesto Quedarse atrás El político Donde se destaca Como estudioso Formador Promotor Organizador Gerente Rector Negociador Conciliador Legislador Líder Y en ocasiones Fogoso Y polémico Defensor De sus ideas Valores Y principios Tanto personales Como los de su partido Y los de los gobiernos De su partido A los 23 años Escaló a la posición De miembro Del comité central Y es hoy día Junto al doctor José Joaquín Vidó Medina Integrante De mayor Antigüedad En ese organismo Con 40 años Ininterrumpidos Cercano amigo Discípulo Y colaborador Del líder Del partido Profesor Juan Bosch Ocupó los cargos De vicesecretario De formación Política Coordinador De los organismos Especiales Y secretario De los organismos Especiales Del partido De la liberación Dominicana Electo En el año 1990 Miembro Del comité Político Del partido Junto con Leonel Fernández Y Danilo Medina Ha ocupado Numerosos Otros cargos Partidarios Como secretario De prensa Y se desempeña Actualmente Como secretario De relaciones Internacionales Del partido De la liberación Dominicana Promoviendo La presencia Y participación Del partido En los principales Foros Y conclaves Internacionales Ha sido Coordinador Técnico De la redacción De la mayoría De los programas De gobierno Del partido Y director Estratégico De sus campañas Políticas Sin lugar a dudas Al referirse A Temístocles Montaz Hay que decir Que es un hombre De partido Un cuadro histórico Fundamental Del partido De la liberación Dominicana Queridos amigos Queridas amigas Es tiempo De Don Tevo Y es tiempo A la vez De escuchar Este hombre Que resume En sí mismo Una experiencia Una experiencia Vital En el manejo De asuntos Esenciales De Estado Es decir Que nos habla Sobre asuntos De Estado Alguien que ha leído Que ha escrito Y que ha tenido Roles estelares En asuntos Esenciales De la República Dominicana Recibimos Señoras y señores Al ingeniero Juan Temístocles Montaz Queridos amigos Amigos y amigas Vengo esta noche A esta hermosa ciudad A expresarle Mis puntos de vista Sobre los grandes desafíos Que la juventud dominicana Tiene por delante Agradezco de todo corazón La presencia De todos Y de todas Pero permítanme Empezar Diciendo Que hace unos días Me reuní En Santo Domingo Con un grupo De jóvenes De aquí De Santiago Que se encuentran Presente En este acto Y le prometí Que daría a conocer Hoy algunos Resultados Preliminares De un estudio Cualitativo Que el Ministerio De Economía Planificación Y Desarrollo Encargó A una prestigiosa Firma nacional Sobre los jóvenes A los fines De recabar Información Acerca de la situación Persecciones Y valores De ese fundamental Sector De la sociedad Dominicana Hace apenas Unos días Que recibimos Los primeros resultados De esa indagatoria Y me parece Importante Aprovechar esta ocasión Para presentarle Algunas reflexiones A partir De esos resultados Que son Sumamente Útiles Para cualquiera Que desee Entender La realidad De los jóvenes Dominicanos La manera La manera como Ellos se perciben A sí mismos Y que podría ser Una acción Política Que responda A sus inquietudes Y expectativas Entre los muchos Elementos Que arroja el estudio En cuestión Me parece Relevante Para este encuentro Con jóvenes De Santiago De los Caballeros Destacar Y reflexionar Sobre la imagen Dominante Que tienen ellos De sí mismos Como generación Su percepción Sobre la situación Económica La cuestión Del trabajo Y la falta De oportunidades Su percepción Acerca de la política Y los políticos Y las expectativas De futuro Que ellos Y ellas Van elaborando En este contexto La primera cuestión Que llama la atención De los resultados Del estudio Es la baja valoración Que ellos Se tienen Como generación Joven Cuando se comparan Con los jóvenes De hace 20 años Se perciben Como inferiores Y argumentan Que es así Porque es Lo que siempre Oyen Sobre todo En los medios De comunicación Entienden Que ya todo Está perdido Que la juventud De hoy No tiene valores Que a esto Nadie lo salva Y coronan Estas ideas Negativas Como un Esto es bíblico Son los últimos Tiempos Esto nunca Se había visto Argumentan Que tanto Los medios Como los adultos De sus propias Familias Se han encargado De hacerle Construir una imagen Deteriorada De las actuales Generaciones Lo anterior Ocurre En un contexto De gran precariedad Económica Y de aparente Carencia De oportunidades Tanto por ausencia Como por baja Remuneración De los trabajos Que les permite Pensar En la posibilidad De paliar Dicha precariedad Esto ocurre Además En el marco De una sociedad Que estima De más en más Los valores Materiales La buena presencia La capacidad De consumo La capacidad De resolver Este aparente Cierre De caminos Para generar Ingresos Se convierte En caldo De cultivo De respuestas Delicuenciales Que son El inicio De un camino Sin retorno La frustración Se profundiza Ante la comprobación De que no importa La formación O calificación Obtenida Para optar Por un puesto De trabajo Es la relación La existencia O no De llave Lo que finalmente Abre o cierra Puerta La realidad Le ha llevado A concluir Que sin la cuña No se consigue Nada Eso hace Que la apuesta Por la educación La confianza De que por la vía Del estudio Se consigue Movilidad social Ascendente Se vea Torpedeada Por la realidad Indicada En lenguaje De los jóvenes Es una situación Que está dura Y sin salida A la vista La valoración De la política Y de los políticos Es ampliamente Negativa Para ellos Y ellas La política Es una actividad Que no sirve Para nada Excepto Para el enriquecimiento De los políticos Por la vía De la corrupción Al respecto Comentan Y quiero citarlo Entre comillas Que esa es la clase Más baja Que puede haber Los políticos Ninguno sirven Prometen Y no cumplen Entre comillas La política Es muy sucia Son unos ladrones Todos Los que viven Es engañando Al pueblo Para conseguir Un carguito Y hacerse de dinero Cierro la cita Pudiéramos Continuar Presentando Otros elementos Contenidos En este estudio Rico Pero creo Que con lo dicho Queda claro El tamaño Del desafío Que significa La situación Descrita Por los propios Jóvenes El contexto En el que Estas percepciones Se generan Es el siguiente La tasa De desempleo De la juventud Es mucho más Del doble Que la tasa General De desempleo Del país Y resulta Notorio Que el 20.3% De la juventud Ni estudia Ni trabaja Hablamos De más De 700.000 Jóvenes Este fenómeno Muestra Que una parte Muy importante De los jóvenes De 15 a 24 años Se encuentran Marginados De dos De los principales Mecanismos De integración Social La escuela Y el trabajo También llama Poderosamente La atención Las altas Tazas De desempleo De los jóvenes Con educación Secundaria Y superior Lo que puede Explicar También La idea De que no Basta Para formarse Para poder Acceder A un empleo Eso Y otros Elementos Conforman Un cúmulo De circunstancias Negativas Que contribuyen A la percepción Que tienen Nuestros jóvenes Del país En que viven Ahora bien En torno A lo que opinan Los jóvenes Otra lectura Es posible La lectura Del deseo Del bienestar De la ilusión De una vida buena De la desesperación Por encontrar Razones Para esperar Y creer En un futuro Incluyente Para todos Y todas Y del cual Ellos tengan Derecho A ser parte Este es el desafío Que desde sus quejas Plantean los jóvenes A la política Tan mal valorada Por ellos Con justa razón Este es el reto Para cualquiera Que tome En serio El compromiso Por hacer De este país Un lugar Un lugar digno Y habitable Para todos Y todas Un lugar En el cual El único horizonte De mejoría De vía No sea La inmigración O la delincuencia Se hace necesario Se hace necesario Tomar en serio La queja El reclamo Implícito De los jóvenes Y responder Con responsabilidad Con propuestas Creíbles Capaces De despertar La ilusión La esperanza Y la confianza En nuestras propias Capacidades Para construir Entre todos Y todas Una manera De vivir Que merece La pena La política Debe reivindicarse Justamente Como el arte De hacer Posible De hacer realidad Los deseos De redención Y justicia Que estos jóvenes Hacen presente En sus críticas Pero debe hacerlo Convocándolos A ellos Y a ellas A esa construcción Esforzándose Por convencerlo De que no es verdad Que todo Tiempo pasado Haya sido mejor Sino que Nuestro presente Es ciertamente Más complicado Mucho más complicado Un presente Que como ellos Mismos señalan Amplía las posibilidades Por la vía De la tecnología Pero que por lo mismo Exige mayores niveles De responsabilidad Con nosotros mismos Y con los nuestros El liderazgo político Se juega En este contexto En su capacidad Para constituir A los jóvenes En sujetos Autónomos Capaces De dirigir Su propia vida Desde los valores De la solidaridad La participación La participación Y la búsqueda Del bien común Permítanme ahora Compartir con ustedes Unas reflexiones Sobre el liderazgo Que el país Necesita Para enfrentar Y superar La situación Que describen Los jóvenes Lo hago En el ánimo De concitar En ustedes El interés Por definir El perfil Del liderazgo Que en los años Que vienen Influirá En la vida De ustedes Y en la de sus hijos También En el ánimo De despertar En ustedes El interés Y quizá La vocación De ser el día De mañana Parte de ese liderazgo Que la sociedad Dominicana Precisa Para su transformación Déjenme provocarlo ¿Quién de ustedes Ha pensado Cuál es la clase Cuál es el estilo De liderazgo Que conviene Que conduzca Los destinos Nacionales En los años Que vienen Antes de pensar En quién La cuestión Debiera ser Cómo debe ser Ese liderazgo Y para lograrlo Qué resultados Esperamos Esta es la cuestión Cuál es el modelo De líder Que ustedes Los jóvenes Que en este país Representan Casi el 35% De la población Total Entienden Que deben conducir Los destinos De la nación Principalmente La respuesta A esa pregunta Debe ir Por cuenta De ustedes Más que de nadie Porque son Ustedes Y sus hijos Los dueños De los nuevos tiempos Pero permítanme Decirle Cómo yo lo veo Creo Que un liderazgo De nuevo estilo Debe ser veraz No importa Las consecuencias En una ocasión Aristóteles Que había sido Junto a Platón Alumnos De Sócrates Y posteriormente También alumno De Platón Objetó Algunas tesis Sostenidas Por este último La polémica Se hizo pública Y cuando Aristóteles Fue inquirido Sobre si esto No era un agravio A la amistad Que se debían Respondió Soy amigo De Platón Pero mucho más Amigo De la verdad Ese es Ese es El liderazgo Que necesitamos En la República Dominicana Creo en un liderazgo Capaz De producir Autonomía No dependencia En un liderazgo Capaz De conducir Las transformaciones Que requiere La sociedad Dominicana Creo en un liderazgo Que sea capaz De interpretar Los sueños Las pasiones Y las complejidades De la vida De los jóvenes De hoy día Creo en un liderazgo Que no obstaculice El relevo necesario Creo que el líder Verdadero Es aquel Que propicia Y facilita Su sustitución Sin traumas Precisamente Para oxigenar El sistema Democrático Y llenar De brío Nuevo Y juvenil El liderazgo Creo que el Verdadero líder No se erige En un insustituible Creo que un líder Verdadero Es el que piensa En el crecimiento De su entidad Más que en el Crecimiento personal Es el que actúa Con previsión Y no espera Que le caigan Encima los años Aspirando Hasta que ya No aguante Y da paso A los nuevos Liderazgo Para que sigan Los afanes Para conquistar Horizonte De desarrollo No alcanzado Creo que un líder Cabal Tiene la sabia Virtud De comprender Los tiempos Es el que está Adotado De la suficiente Inteligencia Emocional Para ceder El paso A tiempo Sin hacer Reperperos Y sin necesidad De que se lo pidan Ni de que se lo Arrebaten Creo que un líder Auténtico Es un líder Democrático Que se crece En el relevo Generacional Aupiciándolo Más allá De los procesos Electorales O la existencia O no De un mecanismo De limitación De mandatos Creo que la era De cuando la era 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 Ya no es Creo que eso Ya pasó Creo que es Malo aquel Liderazgo Que creyéndose Fuerte E insustituible No admite Ni permite La emergencia De nuevo liderazgo Porque entonces Ocurre Como dice La palabra En el libro De la esclesiastez Hay muchos Que se acabaron Al terminar Su vida Fueron Como si No hubieran Sido Pues bien No son Lo mejor Aquellos Liderazgo Que se acaban Al terminar La vida Del líder Fueron Como si No hubieran Sido Creo Que no Hay mejor Líder Que aquel Que enseña Y ayuda A otros A ser líderes Y esos líderes Lo continúan En nuestro País El mejor Ejemplo Lo tenemos En el profesor Juan Bos Creo En lo dicho Por el expresidente Es español Felipe González Que un auténtico Líder Es aquel Que entre sus Preocupaciones Más relevante Está la de preparar Y facilitar Su relevo Creo En el liderazgo Que ayude A la población Joven A creer En la política Que le ayude A desarrollar Una nueva Mentalidad Y que esa Nueva forma De pensar Sea terreno Fértil Para una nueva Para una nueva Cultura política Y que en esa Nueva cultura Política Haya una disposición Para no tolerar Nuevas eras Amigas Amigas Amigos Yo creo Que la era Que la era de Trujillo Quedó atrás Y que bueno Y que la era De Baraguer Y que la era De Baraguer Ha ido quedando Atrás Y que bueno Yo creo Amigas Y amigos Que cualquier otro Estilo de liderazgo Que tenga como ánimo Dejar un legado De era Debe quedar atrás Creo Que si en los tiempos De ayer Eso se usaba Ahora ya no Son los nuevos tiempos Son los nuevos vientos No creo Que esta sociedad Dominicana De hoy Admitan Y permitan Y esté dispuesta A tolerar Con la Serenata De una nueva era Un liderazgo Que se pretenda Así Se sencillamente Corre el riesgo De que le contesten Ajá Y es fácil No es así No Y yo creo Y yo creo Que ese riesgo No lo va a correr El partido De la liberación Dominicana En el 2016 El partido De la liberación Dominicana Es un partido Que le debe Mucho a la juventud Fueron jóvenes Como ustedes Los que junto A Juan Bosch Construyeron Este importante Instrumento De lucha Para hacer Política De manera Diferente Esto sigue Estando A la orden Del día Y por eso Estoy aquí Para invitarlo A no perder La fe A levantar El ánimo Y a seguir Luchando Por un país Digno Donde hacer Política Se convierta En una actividad Honorable Permítanme Terminar Estas palabras Con la letra De una hermosa Canción De Luis Miguel Dedicada A la juventud Quien sino tú Es el futuro De este mundo De horror El encargado De ponerle color Y una canción A este mundo gris De la creación Quien sino tú Ha de salvar Al hombre Quien sino tú Este planeta Enfermo Ya no da más Tiende a morir Tú lo salvarás Tú lo salvarás Cantemos todos Porque la juventud Viene marchando En una gran multitud Que trae al viento La bandera De la paz Todo cambiará Todo cambiará Cantemos todos Porque la juventud Asoma siempre Es como un rayo De luz Es la esperanza Y también La libertad Todo cambiará Todo cambiará Quien sino tú Es el futuro De este mundo Muchas gracias Con temo Con temo Con temo Me voy con temo Con temo Con temo Me voy con temo Me voy con temo mi hermano porque sabe administrar El hombre en economía nadie lo puede igualar El hombre en economía nadie lo puede igualar Con el tiempo en el partido y andando por el país Con el tiempo en el partido, y andando por el país Con su manera y estilo, el PLD sigue ahí Con su manera y estilo, el PLD sigue ahí Contemo, 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 contemo Contemo, 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 contemo